Y el nombre me mató, porque muy, muy, muy apegado a la situación que estamos viviendo ahora. Se llaman La Clan de Svan, y vamos a estar con Violeta y Emanuela en la cabeza. La Clan de Svan, por ustedes, hoy, para ustedes, acá, en Viernes Furaje. Buenas tardes, Cacatí, comenzamos a bailar, Corrientes, así es, vamos, La Clan de Svan, arriba Corrientes, vamos. La Clan de Svan, y 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 vamos. 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 Y con mucho cariño Seguimos enganchando Así, ¿eh? ¡Mueva! Corazón no espera Para todos los amigos ¡Ay, corazón! Para la amiga Alice Y lo cantamos Y ni siquiera pude disipar Los emores de mi pensamiento Y ya estaba ya sin consultar Con lo que adentro No sufres como domina Mis sentimientos ¡Sí! No me llenas con tu deseo A decirme que vas a pensarlo Y que me pende de alguna razón Tarde o temprano Y no me suena que mi corazón Se ha enamorado ¿Cómo dicen? De que piense que Por más que lo intenté No, no pude pitarlo Corazón no espera Y no quiere ver las silencias y condiciones Simplemente se enamora ¿Cómo? Corazón no espera Y anhelan ese momento De decirte lo que siento Yo te quiero Pero ahora ¡Venga, chamo! A mover, a mover, a mover Para Diego, José y Nico Los chicos de esos sonidos Para el amigo Germi La gente de Lomas de Vallejo ¡Sí! Y lo cantamos ¡Sí! Cada día pienso un poco más en ti Déjame abrazarte Déjame besarte Solo quiero amarte y luego verte a los brazos de tu amor Solo damos tiempo y verás Este amor que siento, logro de respetarme Vivo dividido en ese amor, yo no quiero y busco tu calor Solo quiero amarte Bésame y abrázame, acaríciame y provócame Bésame, abrázame, acaríciame y provócame Arriba los amigos, arriba Cacatí Y canta violeta y así Queda dos minutos más a ti De que nos queda poco tiempo, quiero abrazarte Cada día pienso un poco más en ti Déjame abrazarte, déjame tocarte, solo quiero amarte Y luego verte a los brazos de tu amor Solo damos tiempo y verás Este amor que siento, logro de respetarme Vivo dividido en este amor, yo no quiero y busco tu calor Solo quiero amarte Bésame y abrázame, acaríciame y provócame Dime, besame, abrázame, acaríciame y provócame No perdamos la oportunidad Desafiemos todo a nuestro andar Y vivamos como amantes eternos Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso Fuerte el aplauso de los que estamos acá Qué temazo este, eh, para los tramposos Gracias, gracias Sí, especial para los tramposos Mirá cómo se ríen mucho Ya sabés cómo es esto Sí, ya sabés cómo es esto, dicen, ¿no? Bueno ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos a la Clan Desband ¿De dónde sacaron ese nombre? La Clan Desband Bien apegado al momento que estamos viviendo, eh Me imagino que ustedes no van a ninguna Clan Desband No, por supuesto que no Ay, está muy bien Este... Ustedes son las Clan Desband Sí, muy bien ¿Sí? Sí, así es ¿Cómo están? Bienvenidos Muchísimas gracias por la invitación, por supuesto Algunas caras conocidas acá atrás, por acá Pero impresionante cómo suena la banda, eh De acá, todos acá de Cacatí Sí, todos acá Dando cuentas de que Cacatí tiene excelentes músicos Ustedes hoy acá Con su presencia engalanando también, ¿no es cierto? ¿Cómo pasaron este tiempo de pandemia? ¿Están haciendo show virtuales? ¿Arrancaron recién? Cuéntenme Así es Buenas tardes para toda la audiencia, por supuesto Sí, comenzamos a ensayar en tiempo de pandemia Por eso el nombre también Eh, por supuesto En el momento que tuvimos un poquito más de libertad Por decirte de alguna forma Y bueno, ahí está el nombre Nos juntamos con los chicos Empezamos a ensayar Y bueno, acá nos estamos presentando en vivo En tu programa a ti Así que... ¡Ay, qué lindo! Primicia Muchas gracias, eh Muchas gracias, muchas gracias Entonces, espectacular Bueno, ¿y qué se siente estar acompañado de una soberana? ¿Se dice reina? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Hola, buenas tardes a ti Voy a contarle a la gente que está en sus casas Ella es la soberana Se dice, no, era soberana del búfalo No pudo entregar su reinado todavía Así que ya viene siendo la reina del búfalo hace tres años Está muy bien Seguiremos ¿Sí? Muy bonita ella Se hace la fiesta del búfalo Nos contaba No, también Usted es bonito Se pone celoso Bueno, este año se hace Nos contaba Samu La semana pasada Que se hace la fiesta del búfalo Así que... Qué bueno Usted está espectacular Impecable Siempre linda ¿Cómo hace la gente para contactarlos? A mi Instagram Arroba Viola Navarro Por el momento Hasta que creemos un Instagram de la banda Te diste cuenta, ¿no? Ella es la que maneja la billuya O sea, que quieren contratos Al Instagram de Arroba Viola Navarro Muy bien Así tiene que ser Y a mi número Al 3794-39-48-04 Ahí está Ella cierra los contratos, señores Así que llámen a la soberana Solo contrato, por favor Solo contrato Bueno Seguimos compartiendo Muy buena música ¿Sí? Para Viernes Puraje Y entonces Con la Clandesbank Arriba los amigos ¡Vamos! 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 ¿Qué importa el que dirán Tu papá y tu mamá Aquí sí no importa Nuestro amor Te quiero Amor prohibido Murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido Nos dice todo el mundo Dinero importante en mí Y en el corazón Oh, 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 baby Música Mira, si haces lo que yo quiero verte hoy Espero ese momento en que escuches tu voz Cuando al fin estemos juntos los dos No importa el que dirán Padre y tu mamá Aquí sí no importa Nuestro amor Te quiero Amor prohibido Murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido Conociste todo el mundo El dinero no importa en ti En mí Ni en el corazón Oh, 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 baby Seguimos, eh Sigue el sabor Sigue la música, amigo Para los amigos, por supuesto, en esta tarde Sigue la música, amigo Amor prohibido No o no 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 Gracias.